bueno amigos en este vídeo vamos a ver ahorita cómo podemos usar los stack videos que están adentro de la aplicación de CapCut si estás utilizando tu computadora en esta ocasión voy a hacer este ejemplo utilizando mi Mac mini que estoy utilizando si tú ya abriste el proyecto así si ya viste el primer vídeo que subí cómo utilizar esta aplicación gratis en tu computadora utilizando el internet checa el primer vídeo porque ahí vamos a ahí te enseño mejor dicho te muestro cómo tú puedes adquirir esta esta herramienta y ya teniendo aquí en la parte izquierda estamos viendo estas herramientas que son útiles la misma herramienta que tú ves en tu celular cuando tienes la aplicación en esta ocasión vamos a ver ahorita donde dice stack videos stacks video son vídeos que ya están aquí animados que puede utilizar en tu proyecto y estás haciendo algún blog alguna presentación o algo de gráfico que quieras poner ahí en tu en tu computadora mejor dicho en tu proyecto aquí hay muchos que tú puedes utilizar que aquí tienes blogs aquí tienes también los favoritos que se han estado utilizando que todavía no he hecho ningún favorito tienes animaciones también tienes cada caraway o sea puede poner también animales puedes poner también muchas cosas que ellos te dan aquí para que tú puedas utilizarlo y es gratis estamos subiendo niños y celebración estamos viendo comida para tomar algo algo natural timelapses dependiendo lo que tú vayas a utilizar en esta ocasión voy a ocupar este timelapse para que tú puedas poner este este vídeo de los stack videos que ellos están dando aquí como ponerlo aquí al timeline solamente dale un clic y lo puede tragar aquí mismo o solamente clic a lo y dale un clic donde dice ese signo de más ese signo de más al momento que tú lo presionas ya te aparece en tu timeline bueno para que tú puedas ocupar uno de ellos cualquiera que a ti te gustas entonces solamente darle un clic y luego puedes ponerle a este signo de más darle un clic y ya te aparece aquí en la parte de abajo si tiene música entonces se va a escuchar con música en esta ocasión aquí se está transmitiendo el vídeo para que tú lo puedas ver aquí en tu timeline no tiene nada de música entonces no podemos escuchar nada de música si le das un play ya vas a ver también esa animación que esté va a estar dando ahí en el vídeo ya si te gusta es hasta aquí lo quieres entonces tú lo puedes cortar en otro vídeo vamos a mostrarle cómo podemos cortar los vídeos aquí con el split aquí tú ya cortaste el vídeo y eliminas también la parte que tú no quieres en esta parte vamos a borrar aquí con delito solamente darle un enter y ya se borra también rápidamente vamos a ocupar otra animación por ejemplo aquí animación vamos a poner aquí que dice blog vamos a tragarlo aquí ponerlo aquí en esta parte aunque se demora un poquito para que tú lo puedas poner pero puedes poner cualquiera que tú quieras ahí de esos proyectos aquí tenemos otro que tú puedes también poner ahí mismo en tu timeline aquí tienes otro que se muestra que te mismo te muestra cómo se va a ver el vídeo si tú le haces un clic aquí para mostrarlo aquí vamos a traerlo aquí al este timeline bueno no me lo apareció tienes que tragarlo rápidamente para que así te pueda aparecer ya en tu timeline pero aquí es como tú puedes ocupar cualquier animación que tú quieras aquí o stock vídeos que son gratis que puede ocupar blanco blanco y negro puedes ocupar ya ser tus favoritos solamente donde le haces la estrellita es uno de tus favoritos ya ahorita mismo es bien facilita utilizarlo amigos al momento que tú presionas el botón o mejor dicho el clip ya te aparece aquí todo lo que tú puedes hacer con este vídeo por ejemplo lo básico size quiere decir que tú lo puedes hacer un poquito más grande más pequeño dependiendo del tamaño que tú quieras hacer ese vídeo el background también puede poner un background en la parte de atrás pero para que tú lo puedas ver tiene que hacerlo por ejemplo más pequeño para que no te cubra toda la pantalla entonces en el background o sea en la parte de abajo le puedes poner un color blanco un color negro dependiendo lo que tú quieras ponerle a tu a tu animación o tu proyecto es bien facilito amigos puede poner también el speed speed puede poner dos veces más rápido entonces ya ahí se va más rápido la animación dependiendo lo que tú vayas a hacer con el proyecto pues ya ahí tú lo puedes hacer ya que tú lo puedes hacer ahí entonces pues ya aquí solamente le pones export y ya lo puedes exportar a tu vídeo es bien facilito amigos así que vamos a ver qué te pareció y nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo vamos a estar utilizando el audio qué tipo de audio vas a poder utilizar al momento que utilizas estos audios por aquí por aquí también ves algo que dice aquí copyright este material only for personal use o sea que solamente lo puedes ocupar para tus cosas personales porque aquí te parece también este este vídeo que es personal o sea si tú quieres poner algo que tú quieres poner en youtube entonces tiene que ser algo que no sea copyright que tú lo puedas utilizar en cualquier momento así que ten cuidado vamos a ver por ejemplo aquí si pongo este de aquí a ver si me aparece aunque si anda un poquito lenta la computadora pero todos modos aquí tú puedes ya nombrar tu proyecto y ya puedes exportarlo al momento que ya esté listo momento que tú lo vayas a exportar pues aquí ya le das el nombre que tú quieras y luego lo puedes poner la resolución que tú quieras y ya se te recomienda el formato es más recomendable ponerlo en p4 para que así uno pueda ponerlo en cualquier parte ya que lo exportas lo vas a tu computadora y luego ya lo publicas a tu canal de youtube oa tus redes sociales es bien facilito amigos no va pronto hasta próximo vídeo porque venimos con más tutoriales así hasta el próximo vídeo see you guys